En este momento estamos en la temporada de lluvia, por lo que la patología más prevalente y lo que más vemos es malaria. La malaria es una enfermedad que lo que hace básicamente es destruir los glóbulos rojos y cuando destruye esos glóbulos rojos le provoca a los chicos una anemia muy severa. Es una enfermedad muy grave que puede matar muy rápido, pero que tratada a tiempo y con la medicación adecuada los chicos salen y rápido también. En época de malaria cualquier síntoma como fiebre, dolor de las articulaciones, dolor abdominal, vómitos, diarrea, puede llegar a ser síntoma, puede ser malaria, por lo que se les hace a todos el test. En el kit vienen elementos para pinchar, para limpiar, para tomar la sangre, se toma una gotita de la sangre y se pone en el aparato y se ponen dos gotitas. Se espera 20 minutos y se lee el resultado. Después de 20 minutos tenemos que mirar en la C y en la T. La C es el control, significa que el test está bien hecho y la T significa si está en la raya que es positivo, si no está en la raya es negativo. Este es positivo. Lo que se hace ahora es dar el tratamiento según la gravedad del paciente. Los pacientes que están graves y se tienen que internar se les da artesunato, que es medicación endovenosa, y los que están estables y se pueden ir a casa toman otra medicación que es dos veces al día, a la mañana y a la noche, por tres días. Muchas veces pasa que los chicos no vienen al hospital a tiempo por esquinas razones y lo que pasa es que la anemia, la hemoglobina se va destruyendo, se sigue destruyendo y la anemia se va agravando y los pacientes pueden llegar muy tarde, ya sin hemoglobina no hay oxígeno y los pacientes pueden morir rápidamente. ¡Gracias!